Beto Alfa Noticias Ok, perfecto, está bien el sureste de México, pero por qué Centroamérica, por qué el dinero y el plan cubre los países de Centroamérica, cuando debería abarcar toda la República Mexicana solamente, en el cual dijo que este plan de desarrollo impulsaba la inversión y para crear empleos en Centroamérica y en el sur sureste del país. Pero a lo que voy, por qué el presidente López Obrador junto con Marcelo Ebrard hicieron ese plan que incluye a los países de Centroamérica con presupuesto mexicano, porque en México hay 60 millones de pobres, sin empleo, sin trabajo, sin un hogar, sin un sueldo digno, sin un trabajo digno, viene este señor López Obrador y con presupuesto de nuestro país, hizo un plan que incluye a tres países de Centroamérica. ¿Les parece correcto esto que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con Marcelo Ebrard? Ok, vamos a ver lo que dijo. Presidente, ¿nos podría dar un avance sobre la reunión que tuvo el día de hoy con el canciller Marcelo Ebrard sobre el tema migrante? Sí, pues la reunión de hoy trató sobre los temas que tienen que ver con la migración. Bueno, primero, lo del impulso al desarrollo. Ya se tiene el plan integral para el desarrollo del sureste y de países centroamericanos. El plan para toda la región, para impulsar actividades productivas, crear empleos. Ya tenemos ese plan, lo vamos a presentar a ustedes. No, va a otro propósito. Esto lo vamos a presentar aquí con ustedes. Seguramente él va a hablar de eso. Pero nos ayudó la CEPAL a la elaboración del plan. Y ya lo tenemos. El plan de desarrollo integral para toda la región. Porque para nosotros atender los flujos migratorios depende de impulsar el desarrollo. Y la creación de empleos en Centroamérica y en México. Eso es lo central. Si no, no avanzamos. Son puras medidas de fuerza. Y eso no resuelve el problema. De fondo. La gente sale por necesidad. Ya sea porque no tiene oportunidades de trabajo o por la violencia. No por gusto. Entonces queremos que la migración sea opcional. No forzosa. Pensamos que si se invierte en actividades productivas en Centroamérica y en el país. Vamos a resolver el problema. ¿Puede darnos un adelanto, presidente, sobre ese plan de desarrollo? Vamos a esperar para que se les presente bien. Esa es una medida importante. La otra es ordenar los flujos y al mismo tiempo proteger a los migrantes de violaciones a sus derechos humanos. Eso lo estamos haciendo. Otra opción es procurar precisamente para proteger a migrantes que no los dejemos solos en las zonas donde hay más bandas. de la delincuencia organizada. Que podamos darles opciones, como se está haciendo, pistas de trabajo para la integración. Y ahí volvemos a lo mismo. Pensamos que la integración, para que tengan oportunidades de trabajo, se tiene que dar en la misma región. No, pero hay que buscar los mecanismos para integrarlos. O sea, sin quitarles su derecho de buscar asilo, de ir hacia Estados Unidos, pero dar las opciones de integración a la actividad productiva en la región. Ese es otro propósito. Y tener muy buena relación con los gobiernos de Centroamérica y con otros gobiernos. Porque ya no solo son centroamericanos, hay migrantes de otras partes del mundo. Entonces, estamos buscando más comunicación con los gobiernos. Eso se trató el día de hoy. Y yo creo que para la semana próxima, en una semana, 10 días, se les va a presentar a ustedes el plan de desarrollo para Centroamérica y para nuestro país, con el propósito de crear oportunidades de trabajo y atender el fenómeno migratorio. Amigos, pues ya vieron. El presidente López Obrador hizo un plan integral de desarrollo para el sureste de México, incluido los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, como Salvador, Honduras y Guatemala. Dice que con ello, pues se va a acabar la migración masiva que estamos viendo. Pero que no se le olvide esto al presidente López Obrador. Que no solo son migrantes de Centroamérica, son migrantes de África, de Cuba, de Indonesia, de Sudamérica, de todas partes del mundo. Ok, entonces, ¿cómo va a frenar esa migración? ¿Cómo piensa frenar esa migración? Si solamente no es de Centroamérica, es de muchos países más. Y el trabajo va a ser para Centroamérica, para Honduras, Guatemala y El Salvador. Y claro, el proyecto está hecho con presupuesto mexicano en su mayor parte, señores. ¿Qué les parece? ¿Les parece correcto cuando hay 60 millones de mexicanos en nuestro país? ¿Cuando hay millones de mexicanos sin un empleo digno en nuestro país? ¿Cuando hay mexicanos sin un salario digno en nuestro país? ¿Sin atención médica? ¿Sin un techo digno? ¿Sin ningún apoyo de gobierno? ¿Les parece correcto? Oiga, también se acuerdan que dijimos que teníamos las pruebas de cómo Rosalinda Hueso, la esposa de Marcelo Ebrard, estaba organizando estas caravanas de Centroamérica. Así que vamos a verlas y juzgue usted mismo. Regalárselo es como que te lo regale a ti, ¿me entiendes? Recuérdate que muchas personas, muchos políticos siempre están en puestos así y siempre quieren aspirar más. Entonces nunca hay que olvidar de dónde uno viene y para quién está trabajando. Entonces ese es el significado de esta cintita. Sí, desde el momento que me contacté con el administrador del grupo le dije quién era y cuáles eran mis intenciones. Fue por eso que yo mencioné que mi esposo es mexicano y que está apoyando a la caravana para que ustedes sepan que no soy cualquier persona y que no voy a incitar al desorden, a la violencia y que no voy a estar de acuerdo con ese tipo de personas que quieren involucrarse en la caravana. Yo soy una persona honesta y mi único objetivo es ayudar, ayudar a mi país, que es lo que me interesa. ¿Sí? Entonces por eso yo mencioné y dejé claro de quién era. Entonces de mí no duden porque yo no soy una persona delincuente, no soy una persona que le va a pedir dinero, una persona que se va a aprovechar de ustedes. Eso no está en mis planes. No soy una persona así. Mi esposo tampoco no tiene necesidad. Él es una persona americana, él conoce de las leyes, él forma parte del gobierno mexicano. ¿Y por qué México está tan interesado en ayudar a Honduras y a todos estos países? Esa isla incógnita que ustedes todavía no han entendido. Pero se las vamos a dejar y después se las vamos a soltar el por qué. Porque hay cosas que no se pueden dar así por así. México les va a ayudar con las visas humanitarias, México los va a apoyar con albergues, pero cada persona que viaja tiene que llevar dinero. No le voy a mentir. Si usted no lleva dinero, usted va a nada. Porque nada es de gratis, nada le va a salir de gratis. El hecho de que usted lo apoyen un día, una noche, no significa que le van a regalar todo. México es inmenso y ustedes no se imaginan los peligros que hay en México. En México no hay mareros, no hay maras. Hay carteles y mafias. ¿Qué les interesa? Trata de personas. Personas con órganos que ellos les pueden sacar los órganos y venderlos. Eso es lo que les interesa. O si no, sacarle dinero a los inmigrantes. Entonces ustedes no se engañen. Yo tengo muchas preguntas. O sea, si ustedes tienen preguntas, háganlas en el grupo, pero por favor no me escriban en privado porque no estoy aquí para que me escriban en privado. Estoy aquí en el grupo. Entonces, la pregunta que me hacía una muchacha, ¿puedo sacar a mi hijo porque voy huyendo de mi esposo? No. No puede sacar a un hijo. ¿Por qué? Porque para sacar un hijo tú tienes que llevar el permiso del padre y madre, consentimiento. Ahora, si tú tienes pruebas del juzgado, sí. Y si puedes demostrar que estás bajo amenaza del padre de este hijo. Segundo lugar, ¿hay que llevar dinero? Claro que hay que llevar dinero. Tenemos que llevar dinero. Bueno, yo no voy a viajar. De hecho, lo aclaro. Solamente estoy organizando. Se lleva dinero. Se llevan pastillas. Se llevan medicamentos. Se lleva ropa. Lo necesario. Se llevan medicamentos para los pies porque sí se hacen muchas ampollas. Y lo que deben de usar son tenis. Entre otras preguntas que me están haciendo y que estoy tratando de contestar. Ahí lo tienen, señores. Ya oyeron las palabras de esta señora, la esposa de Marcelo Ebrard, de nuestro secretario de Relaciones Exteriores de México. Como organiza desde Honduras, organiza estas caravanas para que las personas emigrantes se vengan a nuestro país. Así como también dice que ellos no saben cuál es el objetivo del gobierno mexicano y el interés por ayudar a personas de Centroamérica. Esto está un poco turbio, como ella misma lo menciona, es algo incógnito, es algo raro del gobierno de México. Así que ustedes dirán, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué opinan de que Rosalita Hueso esté apoyando, esté organizando las caravanas de migrantes de Centroamérica? ¿También ustedes qué opinan de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, haya hecho un plan integral de desarrollo para Centroamérica, con presupuesto de la mayor parte de México? Ya vieron, no lo decí, no lo digo yo, lo dicen ellos, señores. Lo dicen ellos, el mismo gobierno y las personas del gobierno, lo dicen. Así que ustedes mismos juzguen, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador está dándole preferencia a los centroamericanos que a los millones de mexicanos en la pobreza extrema? Gracias por estar pendiente, gracias por seguirnos siempre. Si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para recibir la verdad de las noticias. Lo que no dicen muchos, lo que no te dirán en los canales de izquierda. Así que suscríbete, dale like para que más mexicanos se enteren de la verdad. Y estén informados de lo que está pasando en el gobierno de México. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.